Esta mañana se ha reunido el Consejo de Ministros, que ha aprobado la remisión a las Cortes de la enmienda al Acuerdo de Facilidad Europea de Estabilización Financiera. Saben que los distintos países que conforman el Eurogrupo se han comprometido a aprobar este acuerdo marco de facilidad europea con celeridad. Este acuerdo debe contemplarse como una medida urgente y necesaria para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro, dado el clima de incertidumbre y la fuerte inestabilidad de los mercados financieros vividos durante este verano. El Gobierno considera que la rapidez en ampliar la capacidad de este instrumento es decisiva para imprimir confianza a los mercados de deuda. Por ello, estamos cumpliendo todos los trámites con celeridad y diligencia que exigen las circunstancias actuales. El Gobierno también ha valorado positivamente el aval que dio ayer el Tribunal Constitucional Alemán al Plan de Rescate Griego, que debe servir y contribuir a despejar incertidumbres. España, como saben ustedes, lo hemos comentado en varias ocasiones, tiene en marcha una batería de reformas estructurales, reformas para afianzar nuestra recuperación económica y la creación de empleo. Estamos comprometidos con el principio de estabilidad presupuestaria, un principio que teníamos en nuestra legislación y que hemos elevado de categoría introduciéndolo en nuestra Constitución con un acuerdo de los dos principales partidos para reforzar precisamente nuestra imagen de solvencia. Y España cumplirá con los objetivos de reducción del déficit, porque el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria está por encima de cualquier escenario que pueda plantearse. En definitiva, para combatir la volatilidad de los mercados, más Europa y más gobernanza económica europea. Con el acuerdo que hemos adotado en el día de hoy, caminamos en esa dirección. Para afianzar nuestra recuperación, seguir completando y desarrollando las reformas estructurales. Y para reforzar nuestra imagen de solvencia, alcanzamos un acuerdo de Estado para refrendar nuestro compromiso de estabilidad presupuestaria introduciéndolo en nuestra Constitución. También el Consejo de Ministros ha visto un informe del Ministerio de Educación en relación con el inicio del curso escolar, del curso académico. El ministro ha presentado un amplio informe del contenido del mismo, dará todos los detalles en una comparecencia de prensa el próximo lunes. Pero permítanme que haga algún comentario en relación con el informe que ha presentado el ministro esta mañana. Este año se incorporarán a nuestras aulas 160.000 alumnos más que el curso pasado. Por lo tanto, más alumnos en nuestras aulas. Estamos, además, en unos momentos de dificultad. Son tiempos de austeridad, son tiempos de dificultades. Pero el Gobierno cree que ni las dificultades, ni la austeridad, ni la necesidad de cumplir con los objetivos del déficit, pueden utilizarse como excusas para llevar los recortes a las aulas. Cualquier análisis riguroso demuestra que recortar en educación daña el principio de equidad del sistema porque siempre se perjudica más a las familias y a los estudiantes con más necesidades. En resumen, para algunos la educación solo es un gasto, para otros una inversión, para el Gobierno la educación es una obligación. Porque cuando todos los padres se esfuerzan para que sus hijos puedan vivir mejor, todas las instituciones tenemos la obligación de esforzarnos para que nuestros 8 millones de escolares reciban la mejor formación. La estabilidad presupuestaria tiene que ser compatible con la máxima calidad educativa. Y la máxima calidad en la educación es la mejor garantía para la estabilidad presupuestaria del futuro. También el Consejo de Ministros acordó hoy el envío de ayuda humanitaria por importe de 500.000 euros a la población desplazada por el conflicto armado en Libia. Se trata del séptimo envío de este tipo que realizamos al país norteafricano, lo que lo eleva a un total de 6.400.000 euros la ayuda enviada por España a lo largo de este año. En esta ocasión, la ayuda consiste en la compra y envío aéreo y marítimo de medicamentos. En los conflictos armados, los civiles, sea cual sea su nacionalidad, filiación político-raza, han de ser siempre protegidos. Este es un principio fundamental y es una muestra más de la solidaridad de España con las personas que se han visto inmersas en esta guerra. También el Gobierno ha remitido a las Cortes el protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en el reparto de beneficios derivados de la utilización de los mismos. Un protocolo que nuestro país, rico en diversidad biológica, se adquirió recientemente y que va a permitir una mayor transparencia en los sectores que utilizan recursos genéticos y una más fluida y constante transferencia de beneficios a los países proveedores. Es decir, servirá para conseguir ingresos e incentivos para la conservación y utilización de la diversidad biológica, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Gracias por ver el video.